amigos bienvenidos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de random access si 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 mi nombre es juan morel y estamos en otra comparativa nos fuimos el fin de semana con el motorola edge versus el g100 y hoy traigo la comparación entre el edge 20 y el edge los dos edge cara a cara la generación no tan anterior pero es la generación anterior con la actualidad ver cuál conviene más y para vos cuál es el que vas a decidir comprar finalmente obviamente en este vídeo vas a saber todas sus características y compararlos y después decidir si los compras o no en el enlace en la descripción en el comentario fijado tenés acceso a amazon para comprarte cualquiera de estos dispositivos obviamente de acuerdo a la disponibilidad de cada mercado de cada país no tenemos nada que ver con el con el stock dentro de amazon está claro no pero lo que hacemos es ahorrarte un clic para que vos puedas comprar cualquiera de estos dispositivos suscribirte a este canal dándole clic a la campanita dándole like al vídeo comentando participando dejarnos un comentario lo que quieras hacerlo mediante abajo el botoncito que tenés disponible y además te dejamos enlace a presto tienda nuestros amigos de presto tienda que son amigos de confianza te regalan 30 días de tienda online gratis para que vos armes tu tienda le dé forma como quieras tiene un sistema modular muy sencillo para armarla como quieras a tu tienda online con el look que quieras con la estética que quieras y además tenés soporte 24 7 en toda latinoamérica no importa el momento no importa el lugar y además tenés este posicionamiento seo para que tu tienda se posicione mucho mejor que otras tiendas que ya vas a ver el futuro llegó de la mano de presto tienda así que aprovechalo en este vídeo enlace también en la descripción nos metemos con la comparativa entre los dos edge el edge 20 y el edge del 2020 así es parece mentira pero es así es el edge 20 contra el edge del 2020 el edge 20 que salió en 2021 mira la confusión que hicimos pero es así son dos celulares muy atractivos ahí estamos viendo desde el año pasado obviamente y vamos a empezar con sus características porque el edge 20 el que salió la semana pasada es un celular con una pantalla o led de 6,7 pulgadas full hd plus con tasa de refresco de 144 hertz 360 y pico si no me quiero 560 y pico para lo que es el táctil o la reacción táctil realmente una pantalla muy muy trabajada y muy moderna pero como ven tiene las dimensiones muy parecidas y la resolución muy parecida al del edge pasado al del año pasado tiene una pantalla también oled 6,7 pulgadas full hd plus con tasa de refresco de 90 hertz acá lo tenemos la pantalla curva aparte recuerda en la pantalla curva que nos dio varios dolores de cabeza pero después por actualizaciones diversas el rendimiento mejoró bastante no sólo de la pantalla sino que también del android porque cambió de android 10 a android 11 en fin varias cosas importantes recordemos el snapdragon 7 78 es del edge 20 el snapdragon 7 65 es del edge anterior ambos son potentes de muy buen rendimiento querés saber si corren fornite si ambos corren fornite no te preocupes por eso y además tiene muy buena capacidad de rendimiento con aplicaciones diversas habilitadas recuerden que en el caso del edge viejo por decirlo es viejo de alguna manera incluso tenía el board edge debido a su pantalla curva con atajos disponibles un montón de herramientas disponibles para un teléfono que pasó a ser el alta gama en su momento de motorola la versión edge 20 tiene 8 gb de ram mientras que la versión del año 2020 tiene 6 gb de ram sin embargo es muy ágil muy dinámico a una velocidad alta no te preocupes por abrir varias aplicaciones juntas no va a colapsar funciona muy bien eso en percibo sí pero realmente lo demuestra demuestra ese potencial no te deja a pata en ningún momento tenemos en ambos casos dos versiones de almacenamiento 128 y 256 gb con capacidad de aún más con una tarjeta de memoria pero un punto aquí porque todos dicen pero a mí me tocó el de 256 no existe el de 128 o al revés me tocó el de 120 28 no existe el de 256 eso depende el mercado así como también tiene o no el nfc activado o por ejemplo viene o no con dual sim hace poquito acá de arriba les dejo el vídeo el vivo y 20 si no me piden si no me equivoco el 5g en la ficha técnica incluso de vivo en vivo.com estaban avisando que contaba con dual sim y hay usuarios de vivo que tienen el modelo y no tienen dual sim bueno todas esas características que pueden modificarse no sólo se deben a la venta del producto o a la marca propia del producto sino que hay modificaciones para diferentes mercados si estás en un país va a llegar con unas características y si está en otro país va a llegar con otras hay modificaciones técnicas o de ingeniería que pueden llegar a modificarse sobre la marcha ambos casos tienen 5g y dual sim en este caso para poder correr dos líneas telefónicas esto es la ficha técnica insisto pueden llegar sus motos moto edge al mercado sin dual sim a mí por ejemplo me toca este moto edge el motor la edge anterior sin dual sim pero está mencionado como dual sim sino por eso rompí el motorola no ni fui a ningún canal de ningún youtuber a decir no tiene dual sim muchachos adaptense un poquito google en un botón más nada más android 11 nativo para el motor de la edge 20 y android 10 nativo para el motor la edge común aclaró eso porque se actualiza del motor la edge a android 11 pero de manera nativa viene con android 10 no hay mayores diferencias ni dificultades ni problemas ni nada sólo aclaró porque también hay para aquellos susceptibles y para aquellos que quieren conocer cómo es el entramado de la fabricación de estos teléfonos hay teléfonos que vienen con el software nativo y hay otros que se actualiza sobre otros software en este caso sucede eso puerto usb el tipo c para ambos o sea que no va a haber que cambiar cargadores ni nada de hecho el edge incluye cargador incluye cable todo tiene este nfc en ambos casos por lo menos están anunciados el edge anterior si tiene lo hemos probado funciona perfectamente arriba review en una lista de reproducción que puedes ver a continuación y recuerden que el edge 20 no así por ahora el edge pero el edge 20 tiene compatibilidad con ready for el accesorio para conectar a diversas pantallas de motorola pero no sólo eso sino que tiene un upgrade tienen nuevas funcionalidades con lo cual los usuarios de ready for están felices o aquellos aspirantes a este motorola edge también están muy contentos yo ya te lo pedí varias veces tu tía olga ya lo hizo la hermana que es patricia lo hizo el hermano rubén también lo hizo suscribiéndose a nuestro canal dándole click a la campanita dándole like a los vídeos comentando participando ahora te toca a vos porque yo también lo hice y mi tía también lo hizo entonces seamos todos familia comunidad hablemos charlemos discutamos en este canal directamente suscríbase aquí abajo batería de 4000 mAh para el edge 20 4500 tiene el edge viejo el edge del año pasado ambos tienen turbo power lo que sí tiene muy buen rendimiento en ninguno de los casos te vas a preocupar sobre todo porque un buen trabajo procesadores ram pantalla sobre todo y a pesar de las velocidades a las que aspira porque hay mercados que ya tienen 5g no vas a sufrir salvo que seas un heavy user que viva jugando videojuegos pantalla activa vídeos entretenimiento netflix etcétera salvo que seas muy heavy user la pantalla te va a durar todo mejor nada sin problemas e incluso si vos no cargaste el servidor te fuiste mirando una película anoche con el celular te quedó al 50% al otro día no vas a tener el 5% vas a tener un muy buen rendimiento de la batería en standby también y en una muy buena recarga muy rápida realmente cámara frontal para el edge 20 es 32 megapíxeles con capacidad de filmar en 1080p no se va muy lejos el edge anterior 25 megapíxeles la misma densidad la misma capacidad de filmación unas fotos con baja luz increíbles y con muy buena luz unos tonos de colores impresionantes con lo cual super recomendado para cualquiera de los dos escenarios en cuanto a la cámara trasera obviamente de una evolución de modelo a modelo la cámara trasera del edge 20 es de 108 8 y 16 megapíxeles con obviamente un mejor sensor de zoom un mejor sensor top tiene capacidad 6k hasta 30 fps en resolución de vídeo máxima capacidad de resolución y el caso del edge anterior para recordarlo simplemente tiene tres lentes de 64 16 y 8 megapíxeles con capacidad de filmar en 4k para nada despreciable muy bien pero por sobre todas las cosas también incluye sensor top tiene algunas herramientas muy interesantes para poder trabajar con estos lentes en fotografía casi profesional no te vas a dar cuenta obviamente salvamos las distancias y nunca vamos a dejar de recomendar una cámara fotográfica profesional para aquel que lo necesita pero estos teléfonos tienen muy buen rendimiento y sobre todo porque aspiran a la alta gama aspiran a un rendimiento muy alto de fotografía vídeo y bueno el rendimiento también obviamente el lector de huellas del edge 20 está en el lateral mientras que él es común cuenta con el lector en pantalla bastante bien en su reacción en la review que hemos hecho había funcionado flojo vamos a ser honestos pero después de todos los upgrades que hicieron actualizaciones y además podemos decir que es decente no está para nada mal ip 52 e ip 54 para estos modelos esto es la certificación para evitar salpicaduras polvo pequeños golpes pequeñas rayaduras están bien sólidos estos teléfonos a pesar de formar parte de una gama sensible de una gama alta recuerden que aparte motorola te da la fundita de goma que eso es un plus si no todos los alta gama tienen funditas así que ojo con eso es una pavada pero es así el edge 20 cuenta con botón de google asisten desgraciadamente e innecesariamente porque el edge común no tiene botón de google assistant y no necesita eso con sólo decir ok google funciona y no sabemos por qué lo incorporan pero vamos a cerrar con el precio el precio de referencia del edge 20 parte de los 500 dólares nuevo modelo modelo 2021 de ahora recientemente lanzado mientras que el edge común todavía oscila en los 550 600 dólares perdiendo el retail y también dependiendo los packs de datos de información de internet obviamente sorpresivamente es un poco más costoso todavía recuerden que tampoco el edge tradicional el del año pasado tenía tantos modelos como este que si ya cuenta con el edge 20 el edge 20 elite y el plus que son modelos diferentes este pero bueno aquí nos sorprende todavía la brecha de precio sobre todo porque este 20 tiene muy buen rendimiento y algunos comentarios que estuvimos leyendo es verdad de estado orientado quizás más a lo que es entretenimiento quizás está pensado más a esta amplitud de funcionalidades con ready for lo cierto es que es mucho más moderno bastante económico al lado de lo que es el edge tradicional pero todavía hay usuarios que quieren el edge anterior por su diseño lo dejo en sus manos no creo que es una gran diferencia motorola edge 20 versus motorola edge común aquí tienen todos los datos ahora a decidirse en casa mi nombre es juan morel espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse a nuestro canal dándole click a la campanita también les digo vean todos los vídeos que les dejo acá arriba miran todos los vídeos que te dejo por favor te vas a ir a otro canal a donde te vas a ir a donde no no te vayas nos vemos en un próximo vídeo dale vamos un próximo vídeo